Los diputados de la Comisión Especial de Cartago pidieron explicaciones a la gerente de infraestructura de la Caja Costalicense del Seguro Social, María de los Ángeles Gutiérrez, sobre el atraso que ha sufrido la construcción del nuevo hospital de Cartago. Los legisladores de varias fracciones refutaron a la jerarca que al día de hoy no existe absolutamente ningún criterio técnico que indique que no se puede construir la infraestructura en el terreno en el huarco de Cartago. El diputado Alejandro Pacheco de la Unidad Sociedad Cristiana preguntó si existe un estudio técnico del terreno del Tecnológico de Costa Rica ante la noticia que dio el Ejecutivo en días pasados. Y si hay algún estudio técnico para ver ya si esos terrenos son aptos para hacer un hospital y si el río, por ejemplo, que está a la par, no va a afectar, digamos que se vaya a inundar el hospital o algo. Buenos días. Sí, nosotros, como le digo, hicimos algunos estudios preliminares, no digamos los que hacemos para proyectos, no tan profundos, sino un posible, estudios para una posible ubicación del centro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nace? No podría decirle, a nosotros nos indican las autoridades superiores, hagamos un análisis del terreno, entonces, para que demos un primer criterio respecto a una ubicación funcional de un establecimiento de salud. La legisladora Paulina Ramírez de Liberación Nacional lamentó que se está atrasando la contratación, aunque ya existen muchos informes que justifican la construcción y consultó por qué están atrasando el proceso. ¿Por qué están atrasando el proceso? Es una orden superior. No le preocupan las vidas que se pueden poner en riesgo a partir de este atraso. A mí me gustaría que por favor me explique esto primero. Siendo usted parte de todo el proceso y que usted está clara que se llevó a cabo todos los estudios necesarios, porque usted los conoce y estoy clarísima porque la recuerdo muy bien dentro del proceso, entonces, me gustaría que me lo diga. Sí, doña Paulina. Bueno, en ese momento mi participación fue desde la gerencia médica, que como directora de la Dirección de Proyección de Servicios de Salud, me correspondió dirigir el estudio de oferta y demanda del Hospital de Cartago, efectivamente, en el 2014, ¿qué es lo que lleva? Bueno, lleva todo lo… nosotros lo que hacíamos en ese momento era todo el tema de la oferta de servicios, o sea, cuántos especialistas, cuántos quirófanos, cuántos consultorios, etcétera, ¿verdad? O sea, la parte propia de la oferta de servicios de salud, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no tuvimos que ver nada con el tema del terreno, ni estudios técnicos propios del terreno, sino que nuestra participación siempre fue desde la oferta de servicios de salud, ¿verdad? Con respecto a si alguien nos ha indicado el atraso o no, ¿verdad? Categóricamente nadie nos ha dicho atrasemos el proceso de Cartago de manera intencional, ni mucho menos. La gerente de Infraestructura manifestó no tener dudas sobre el informe de la Auditoría Interna, contraria a la posición de la presidenta de la institución, María Marta Esquivel, ante consultas de la diputada Ramírez en anteriores audiencias. ¿Y usted considera que son oficiales? ¿Tiene alguna duda? ¿Tiene alguna duda sobre estos estudios realizados? No, son estudios que realizan diferentes instancias técnicas. No tiene ninguna duda. Le agradezco porque pareciera que las autoridades superiores sí tienen algunas dudas y en contra de los estudios técnicos, de profesionales serios y además de instituciones tan serias como el CETENA, que ya dieron a viabilidad ambiental. Pilar Sinero del Oficialismo preguntó a la gerente de Infraestructura cuál es el criterio que tiene del terreno donde se construiría el hospital. Doña Marielo, ¿cuál es su criterio técnico sobre el terreno actual del hospital? ¿Qué piensa usted acerca de ese terreno? El terreno, como lo dicen los diferentes documentos, tiene los diferentes estudios técnicos. Tiene una lista de estudios técnicos que señalan ya los resultados que el señor diputado ha mencionado. Bueno, ¿verdad? Como Cartaga, ¿por qué nosotros pensamos en… o sea, pensamos no porque no soy yo la que… pero ¿por qué las autoridades me han indicado buscar otro terreno? Bueno, para buscar una solución más cercana a la población. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos desechando el terreno. Por eso, esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué cree usted que entonces ha habido tanta resistencia por construirlo ahí? Sí. ¿Qué motiva esa resistencia? No podría contestar cuáles son los motivos de las diferentes personas que han indicado que se tiene que construir ahí. La gerente de infraestructura indicó que lo que hace falta para dedicar la obra es la recomendación técnica que se hará el próximo 27 de noviembre. La gerente de infraestructura indicó que lo que hace falta para dedicar la obra de 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 la obra de